hola muy buenas tardes mis queridos amigos suscriptores aquí presentando un nuevo vídeo y este día estaría acompañada por dos de los compañeros del canal una de ellas juan gabriel y tras de cámara don rato, claro que siempre ahorita la sorpresa del día cuidado claro porque si no la pate yo, ya me botaba juan, no yo no la bote ustedes me pararon en el zapato y en el zapato está el hongo y el hongo está en el zapato así que yo no sé que los va a mostrar a ustedes donde vamos a ir pues les mostraré un poquito más de los alrededores donde yo vivo pues si recuerdan anteriormente les mostré un poquito mi familia y un poquito más cerca y vamos un poquito más lejos de mi casa pero siempre en la misma colonia donde yo vivo así es nuevamente bienvenidos todos los amigos del salvador go pues a un nuevo vídeo gracias por estarnos acompañando como ya lo dijo caro pues hoy en esta tarde andaremos acompañándola y conociendo un poco más de los alrededores de la casa donde vive caro pues ahorita nos hemos retirado nomás unos cuantos metros para conocer un poquito del ambiente donde caro pues aquí hay antigüedades todavía en estos lados aquí pasaban antigüedades que bárbaro no hombre y que era eso no hubo una antigüedad aquí bien vale unos 3 o 4 centavos ah pues bien antigüedad no porque es una antigüedad aquí vamos a ir comentando un poco miren sinceramente ya que ya empezaron a ser los primeros hawaies ya se echa de 10 el suelo si ya hay bastante diferencia pues ya el zacate ya está retoñando pues ya el invierno ya está casi no emparejando por completo porque aún no llueve todos los días pero sí por una parte si por otra parte no porque la lluvia pues ahorita ahí estábamos trabajando y algo los afecta que llueva pero por otra parte bueno porque ya ya vamos a ir preparando ya para si sinceramente si sigue lloviendo recibe estos días después lo que falta estas aguas que están cayendo ya después cuando tengamos mi paz pero como dice ahí don ramón ahorita empieza a querer llover si ahorita no emparejado y pues por aquí también a los alrededores de ver que hay este tucos como podemos decir tucos cochinos o cerdos marranos depende de que país sean los amigos que ahí los vean y ajá estos son montesinos de maiba bienvenido hasta aquí gracias y pues también allá al fondo pues se ve el ganado también pues será robado también creo que el rumbo al que vamos pues vamos a llegar al río pues cuál es el que pasa ya por culapa pero y aquí abajo pues es el mismo verdad pero exactamente es el mismo aquí ya ya se unen dos ríos porque está uno de arriba que los tres dos dios de sal así porque es la quebrada del cacao y ese va a ser el desafío de ahora quien cruza el río ya perdí porque yo no puedo nadar los amigos ahí saben que no puedo nadar no y es por eso venimos los tres que no podemos para que así haya competencia usted y yo no podemos don ramón pero juan sí yo puedo un poquitito más o menos pues sinceramente a mí por pena no me dispusieron porque mi hermano pues bien juan gabriel es bueno para nadar bueno pues según yo creo que vamos a llegar también por unos palabras por palos de mango yo creo que estas antigüedades están buenas para llevárselas para tenerlas de recuerdo no van las voy a regalar que conces que le estoy dando esto como usted no quería ayudarnos con los videos entonces usted llévenlo ajá va pues está bueno pues como es buena gente y bondadoso como saben los amigos suscriptores ahí una persona pues de puro rancho ahí no de rancho pero es casalladora si así es pues pero si yo voy viendo que aquí para allá no hay pasadero ajá sí aquí vamos a cruzar para abajo si si hay pues bueno ahí va ahí ve ajá no pero aquí ve el camino cuando nosotros decíamos cuando yo bajaba aquí a los pocitos antes a pie yo me tiraba recto aquí para pasar por puentes allá donde pasa ese camino aquí pasa el camino ajá aquí antes allá pasaba si hay todavía pero cuando pasan los poches ahí pasa ah bastante ¿cabe? si cabe no si cabe no pero tienes al otro mi jorge si ¿de lo que está primero? desde aquí ve pues como pueden ver pues lindo panorama que se mira aquí pues está también nublado pues como que quiere llover pero pues esperamos que no llueva porque vamos a mojarnos si se podía si se podía si se podía sinceramente venga voy aquí a agarrar la cámara vamos a entrevistar a Carol Jim ¿cuánto tiempo tienes que pasar aquí? 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 Bueno, así como pueden ver los amigos suscriptores, pues son las que están enfrente de cámaras en las antigüedades. Y es muy valiosa el día alejano. Pues sí. No, ya estamos hablando. Ahí ya va lo menos. Y aquí nos vamos a ir recto, salimos al callejón. Vamos a observar aquí, a ver qué hayamos aquí, don Ramón. Yo creo que ya vamos a hallar unos panales chichedindia. Este palo de mano lleva lo que es una carga de flores. Pero falta ver que de verdad. Sí, las cosechas, porque yo cuando viví aquí, el año pasado... No. No, aquí pasamos. Yo pensé que... Habían unas anonas así. Juan iba a decir, el año pasado que vivía yo aquí iba a decir. Pero yo dije, este al revés está distinto. El año pasado que pasé aquí en la cueva. Ajá. No, como yo... Bueno, pues siempre vamos a pescar. Este es el camino que se usa. Para venir a pescar acá al puente. Sí. Caminas bastante para venir a pescar. No, pues claro. Si nosotros somos de los propios, propios. Es recomendable no hacer mucha bulla. Sí, ¿por qué? Porque... Más es de los propios. No, pues entonces yo recho allí a la amiga Caro que le pegue una pedrada y que se quede por 5 minutos. Como pueden ver, este es el panal antiguo. Ya no tiene... No. Ya no tiene avispas. Esta es carnicera, don Ramón. No es del mismo. No. Aquel panal es mi eludo. Como pueden observar, este de estas avispas solo se mete acá y las avispas todas adentro. Ajá. Y en cambio, este... Ya este no hace mucho, don Ramón. Lo que sí sé es que todo lo que hace avispas me da alergia y es picada. Entonces... Y este... Es mejor de lejito. Es de otro. Como pueden observar, lo que es el tracerito chiquitito. Es algo rayadito. Juan Gabriel conoce bien aquí esta. Ajá. Esta cuando uno va muchando, ves que en los palos hay, pero es chiquitito. Si uno corta una rama, si no le alcanzan a picar encima, pues se le meten dentro de la ropa y hasta que la van a picar. Si tiene bolsa del pantalón, igual se le meten adentro. De veras. Se rebustan. Bueno, les voy a decir tal como les dicen. Les dicen quita calzón. Esa, eso tiba, ahí yo que yo así las conocía. Quita calzón. Como las quita calzón. Yo no sé la verdad mucho. Porque se meten donde sea y ahí empapan, se tienen que quitar la ropa, porque si no... Ya sabes. Entonces no es recomendable hurgarle entonces. Yo no soy muy amiga de las avispas ahí, ni de las abejas, ni nada de eso porque... No, y no es recomendable ahorita porque qué tal este. En el video pasado de que me dan alergia a las picadas y yo que aliento los videos normales así como soy, no toda hinchada. No, como a gente sabe, pues de ahí ponemos un poquito más de ambiente. Ambiente, no es carajo tampoco. No, por eso, tú sabes que nosotros así lo comunicamos aquí. Juan, y ese es el nido que se ve allí, de qué será? De... Ay. O sacate han puesto allí? No. Ahí está abajo. Órale, este nido es de chilipillo. ¿De qué? Chilipillo. Aquí vamos a hablar con... Un pajarito puchicioso al último. Aquí vamos a hablar con alguien que sabe bastante de estas cosas, pues. Bueno, no tengo chance de platicar tanto, pero... Juan, Juan. ¿Le dije o no le dije? Juan Gabriel puede platicar un ratito. Ahí está el mentado. Dios, bacaro. Vamos a platicar a alguien que sí sabe. Entonces le digo yo, no, no, ahorita no tengo muchas chances. No, no puede. Pero, Juan. No, este es un nido de chilipillo, como pueden observar ahí, no sé si la cámara captó Si, Juan. No captó exactamente de dónde salió, pero sí sabe. Pero sí se vio cuando salió. Sí, se vio cuando salió. Ahí salió. Allá está. Sí, sí. Ya se fue. Sinceramente, pues, como lo pueden ver, este es culeco. Culeca, eh. Chilipilla. Es chilipilla, entonces. Ajá. Si puede observar, pues, puede reparar, que hay un ratito ahí. Cuando vengan acá los ojos, pues... ¡Eh! Qué buen amigo tengo, se nota. Qué buen amigo, Juan. No, pero no, bro. Mira, son para el cereza, vamos a ver si hay un cereza. Vamos a ver si hay un cereza y vamos a... Para dar una estupeteada cereza. Como lo decíamos en el inicio del video, pues, ya la mayoría de potrero ya está reverdeciendo. Ya está, ya. Pues, este no lo riegan. Ese de allí creo que sí lo riegan, pero este no. Así no, así, esta sí es lo que ya empezó a... Ajá, porque hay gran diferencia. Ya empezó otra vez, este, a reverdecer. Exactamente, ya viene reverdeciendo. Ya, bueno, el viernes pareja. Pues, este se pone para el distinto de esta casa. Pues, no hay. Y no hay cereza. Y no hay cereza. Me recuerda que siempre haya visto que me pican, amigos. ¿Dónde? Ajá. Y abejas de cualquier tipo. Ajá. Ahí pueden ver otro también. Esa es de negrito. Negrito le dijimos nosotros. Ya no es de lo que veníamos hablando, ya. Porque las avispas son negras. Aquellas, sinceramente. Si fuera lunes, como dicen, hace poquito la ropa. Son de las peores, quizás. Sí, esas animalitas pican bastante duro. La vez pasada tuve ahí la oportunidad, gracias a Juan Gabriel, de ir a querer sacar biel de las abejas. ¿Cuáles eran esas? De extranjeras. De extranjeras. Pero la verdad, yo me dio pánico. Yo creo que en ese video, ahí lo van a observar los amigos. Que fueron los de Diana, donde... Creo que ni salí en todo el video. Porque yo tapada con una camisa por el gran miedo que me daba. Sí, sinceramente, yo les tengo miedo. Sí, se notaba. Arriba el palo con un montón de avispas en la cara. Y él tranquilo. No, mire. Sí, pero es porque ya está acostumbrado. Ya que hay chilolos, ve. Ajá. Hijo de la mañana para hacer un sopón. Ahora vamos a ir a sopa a su casa. Mira. Va a ir a... Sudadito, papá. Para calle. Son buenos. Ok. Este... Cuando ya empieza a llover también empiezan a... ¡Ey! Hijo de la mañana. Sí, estos empiezan a nacer cuando empiezan. ¿Cuándo empieza a llover? Para ir para la amiga, este... Este... Mucho... Mucha vitamina. Este... Estos dos, ve. Si. Usted era lo que decía que ella conocía los chilolos. Bien, pero es que... ¿Eh? Ella se los conocía, pero en otro. Ya, ya. Tiene que llevar el bosquito también. Es que hay más, ve. Estamos chiquitos. Es que hay más, ve. No, no. No, no. Va, aquí ya no está otro. ¿No lo va a llevar? Sí, mire. A la polla, cara. Mira, ve. Sí, sí, hay bastante, como pueden ver. Tiene que hacer una recoleta, pues. ¿Ves, papá? No me lo puedes chivulear, ve. Allí en la casa de carros te los puedes ir a comer. Ahí es muy gracia, lo crees. Vamos a ir con Don Ramón. Sí, hombre. ¿Los llevamos? Llevémoslo. De coste. Hay que aprovechar lo que la naturaleza da, ve. Ajá. No, ve. Hoy sí está bueno. Ya cuando empecemos allá por allá, ya vamos a tener como sobrevivir, ¿verdad? Sí. Y aquí abundan en este lugar. Los montecitos así son buenos, porque si llegamos de mora, la mora es otra también, que tiene una gran vitamina también. Sí. Es bastante buena la mora. Aquí no se queda uno haciéndose la víctima. Aquí siempre hay de dónde. Es la ventaja, nosotros que vivimos así en el campo, pues, tenemos la ventaja de que cualquier plantita es así, como el chilolo, las moras, el chipilín. Cortamos un poquito y ahí va la sopita. Ajá. Porque este se puede comer en pupusa. En pupusa. Igual que la mora, en la ayuda de chipianes. En sopa de puyo. Yo cuando trabajaba ahí en Top Chef, bastante gente me pedía recetas de estas. ¿Y cómo es que trabajas y necesitas que lo eliminaran, pues? No, por eso, porque los castillos que yo hacía, pues, se pasaban de buen, me querían mandar para Estados Unidos, y yo les dije que no tenía visa. Y cuando arreglen la visa, pues, allá los voy a ir a visitar. Ahí esperen a Juan Gabriel y a los amigos suscriptores. ¿Algún día va a llegar? Así es, pues, Juancito. A ver si es cierto que algún día llega. Allí sigue recolectando los Chilolos, pues, para hacerse una sopa de Chilolos. Y gracias a todos los amigos que nos están acompañando. Saluditos y bendiciones donde quiera que estén. Así es, muchísimas gracias por estar pendientes de nuestros videos. Y invitarles a que no se pierdan ninguno de estos videos. Y nos vemos en el próximo. ¡Hasta el próximo! ¡Hasta el próximo!